Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo gameplay de Infamous Second Son Estamos a punto, bueno acabamos de destruir en el gameplay anterior El D.U.P. Command Center que estaba justamente aquí Y pues bueno vamos a conseguir los Shards y vamos a conseguir las cosas que nos faltan Para también liberar a este, pues vamos a decirlo Este Este Condado por así decirlo, al audiolog, bueno antes del audiolog Hola, si sabes que tu ya no mandas aquí, verdad Si sabías que tu ya no mandas aquí Estos chavos Dualshock Battery Low, ahorita la cargamos, no te preocupes Playstation, gracias por avisarme Clear the area of enemies before starting the mission Ya, start the mission Este no entra Bueno, pero yo creo que Si alcanza, ¿no? Para este gameplay Si alcanza, ok Audiolog Ahí está, ahí está, venimos para acá Tiene la mano, estiramos Agustín 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 Eso es lo que llamamos encasarlos en concreto. Augustine dijo que la primera persona que le dijo dónde encontrar a Delcero iría libre. Una vez que esos daguerros de concreto digan en tus coches, él dirá cualquier cosa para que los salgan. Cada uno de ellos decían en su grado de su madre que pudieran llevarla directamente a ti. Estoy seguro que fueron todas mentiras, pero... solo lo mismo. Cuidado tu vuelta. De una vez que estamos aquí, vamos al drone por acá. Se está poniendo complicado. Augustine, según lo que dice esta nota de voz... Bueno, este audio... No sé si todos lo entendieron, pero es lo que dice. Es que Augustine me está buscando. Le dijo a todos que él o la que le diera una pista para encontrarme podría irse libre. Así que todos juraron que lo llevarían a mí. Y pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Uy. Me maté a dos civiles. Te guste. Les tiré esto encima. Perdónenme muchachos. Perdónenme muchachos. Yo no quería muchachos. Fue sin querer muchachos. Perdónenme, perdónenme por favor. Que cagado que les tiré La bancarta encima Hola tío Espero que tu amigo Se arregla después de esto Hola gallo Ok, ya estamos disponibles Para darle su madre a esto Pero pues no lo vamos a hacer Vamos a De una vez vamos a estos Terminamos con el fake agent y la cámara Y después ya nos vamos al showdown Si, 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 así le vamos a hacer Vamos de los más lejos a los más cercanos Para terminar en lo bonito Vea Let's go Tenemos que ir al muelle de nuevo Ya habíamos recogido algunas cosas del muelle En algún momento ¿Dónde está el shark? ¿Dónde está el shark? Ya vi dónde está ¿Por qué no caí bien? De la chingada Yo tengo que ir por las puras maderitas ¿O qué? Queda ahí Queda lentito Ok, ya lo tenemos Ok, ya lo tenemos Vámonos para acá Vámonos ya De aquí Perro el anudo Deja me estar Solo con mi novia Se alcanza a llegar Se alcanza a llegar Ok, aquí el otro shark dice que está Aquí arriba No más Ah bueno, es aquí Mínimo Mínimo Ahí está, ahora cómo subo Ok, creo que tengo que subir desde acá Efectivamente Listo Lo tenemos Nos faltan estos Vámonos para acá en medio Listo, listo ¡Ay! No, 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 no Ok Ok Todos contentos Todos felices Todos hermosos Todos Está aquí dándole caña No, vamos a ir hacia Y aquí hay uno Viene volando Viene volando Viene volando Listo Agarramos este shark Ya tenemos 15 Creo que ya podemos Hasta subir de nivel Muchas cosas Vamos a subir Porque aquí hay otro shark ¿Dónde está? Ah, lo vi Listo Hemos llegado Ya no me faltan sharks Me faltan nada más La cámara secreta Y la gente secreta Así que vámonos ¿A ver cómo subir por aquí? No, no hay cómo subir por aquí Necesito una ventilación Oiga, disculpe He visto una Gracias Ya la vi ¿Será por acá? ¿Será más arriba? Ah, chinga ¿Por qué no suben las escaleras estas? Pinche mamón Ok, la cámara está Chinga Aquí está lo de la cámara secreta Ok Ah Ah, está justo enfrente de mí Listo Ahora vamos nada más Al agente secreto Y luego El showdown El showdown Bueno, la vez pasada Nada más fue un Un helicóptero Un avión Un helicóptero No me acuerdo qué era Y estuvo bastante sencillo Vamos a ver si en esta ocasión Es un poco más complicado Hola, agente ¿Ahora quién buscamos? La vez pasada fue Al hermoso Thor Aquí está el tacatón Señor Taka Ahí está usted Señor Taka Disculpe ¿Ha visto el señor Taka? Ya me la estoy mamando No es Oigan, ¿han visto un Taka? Disculpen Un Taka Taka, Taka, Taka Oigan, Taka Señor policía No sé por qué le hice eso A ustedes que son policías Pero Seguramente algo malo hicieron Oigan, ¿han visto un Taka? Disculpen Oigan, ¡oye! De negro, azul y boinita No Nadie lo ha visto Hola Hola Igual está por arriba, ¿no? Hola Disculpe Disculpe Señor Taka ¿Se encuentra aquí cerca? Lo ando buscando Señor Taka Señor Taquita Oye, ¿has visto un Taka? No Oye No, pues no Ah, chinga Ya vamos a empezar con los problemas Lleva la chingada A ver Vamos a hacer algo ¿Qué les parece? O me dicen dónde está el Taka O los mato Ustedes deciden ¿Qué les parece? Sorry Daydreaming I apologize I apologize I was only ¡Pítate! Ah, qué la chinga Ah, qué la chinga Y pues no, aquí no hay ningún taca Muerte ahí, culero Mierda Muerte, perro Me la pelas Me la pelas, me la pelas Vamos al showdown, vamos al showdown señores Ya terminamos con este distrito también Tendríamos ya 3 De no sé cuántos son 3 de, me falta 1, 2 3, 4 5, 6 Ahí son un chingo Ok Nos faltan muchos Pero bueno Este es un paso más Para la victoria de Delsin Road Vamos a La llamada Ok, para acá arriba Para acá Ya vi, ya lo vi Ya lo vi, para donde es Oh, déjenme entrar la llamada Ahí está Let's start with you Woohoo Hi, you have reached the DUP helpline Do you have a bioterrorist incident to report? Uh, a damn bioterrorist is on the loose His painting skills are top notch Uh, 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 I mean Defiling your billboard I'm fearing this is a trend We will address this immediately Ok Ok ¿Y ahora qué? Ah, se pinche malo A la madre, a la madre, a la madre, a la madre Tranquilos, tranquilos Espérense Todavía limpiezan los putazos Ay, wey Son los de madera Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, ya me voy Ay, no me peguen Ay, no me peguen No, no me peguen Dominado El Estas ya valieron de locura Me faltan los guapos de acá Pero los cabrones ya me los deshice de ellos Ah mira un drone Ah ya no tengo uno Me falta uno Ya te di padre y sin humo Ya recuperé mi vida Necesito un pequeño humito Pero ya tenemos el 100% también de aquí Market, restrict, fast travel, destination Loaded custom jacket Ok custom jacket Vamos a cambiarnos de ropa ¿no? Clothing Ah mira Ah la del fósil Jaja Y mis poderes que ya puedo A ver Ah mira Necesito level 3 Necesito level 3 Necesito level 3 Ok Por favor ¿Pueden subir a nivel 3? Disculpen ¿Pueden subir a nivel 3? ¿Sí? ¿Pueden o no pueden? ¿Pueden o no pueden? ¿No pueden? Está bien Ya hicimos esto Ahora vamos a ¿Dónde está la misión? La misión ¿verdad? Sí me dijo mi carnal Que me veía en la cuarta Y no sé qué chingados Eso no sé qué sea de los negros Ahí cabrón Aquí está perro ¿Cómo me? ¿Cómo hago el zoom out? Este Ah ya vi Aquí tengo que ir Ok Para ir para acá Tengo que pasar por este distrito Así que pues de una vez Vamos a liberarlo ¿Qué les parece? Vamos a liberarlo de una vez Pues ya estamos allí ¿No? Vamos a empezar con la liberación De este distrito Antes de que termine este gameplay Me faltan unos 10 minutitos Unos 10 minutitos me faltan Entonces Eh Vamos a intentar Hacer lo más posible De la liberación De esto Y vamos a ver Si encontramos un poco de humo Hola Hola ¿Vale más? ¡Vale más! Ok, me faltan dos Está complicado, se me olvidó que no tenía humo ¿A dónde iba este arma? ¡Órale culito! Ok, ya no Me faltó alguno, ah mira Listo Ok Drogs destroyed ¡Ay! Pasa entre todos, perfectamente Aquí hay humo, aquí hay humo, pero está arriba Vamos por el humo Ok, listo ¡Perfecto! ¡Vájale culo! ¡Se les quite! Ok, upsí Listo Thank you so much Vamos a liberar a estos Listo Vamos a agarrar este shot Listo Ok, vamos Pues aquí están las Nada, pues vamos por la manita Y luego regresamos a las pinturas ¿No? Vamos, si alcanzamos a hacer esto rápido 10 minutitos 10 minutitos ¿Qué que hay? Sí, yo te ayudo No hay pedo, compadre Estás libre, gallo Estás libre Gracias 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 Ya no tengo por qué pelear aquí Ya me voy, gracias Hay que saber cuándo retirarse Y este es el momento de retirarse No hay por qué pelear Gracias ¿Quién me está disparando? ¿Quién ha osado dispararme? Ahí está, listo ¡Woohoo! Ahí les va, gallos Ah, es un pajarito ¡Es un pajarito! ¡Qué bonito pajarito! ¡Oh, yo creo que se va a ver chingón, eh! ¡Ja! Hice como un pito Falta uno, ¿no? Sí, pues son tres Ah, fíjate, ahora no Ahora estuvo leve Estuvo leve la nieve ¡Ah! Cagó la cámara Sí, sí, sí Cagó la cámara Ah, mira Aquí hay una cámara de seguridad De una vez Vamos a destruirla Y luego regresamos Listo Ahora vamos al otro De pintarrajear Y a La otra cámara Perfecto Nos da tiempo de todo eso Bueno, quién sabe Porque no sé cómo subir Debería de subir entonces Por acá Por el edificio de enfrente Listo Ay, güey Sé que no llegaron Hola Tranquilo, Bayo Ay, no Oh, I hope that camera was expensive Oh, I hope that camera was expensive Uh, me lleva el cara Ahora, ¿dónde salieron tantos? Ya no había Bichas, loquitos Ya no había ¿Qué te subiste? ¿Por qué te subiste, culero? Mira, aquí sigue subiendo Puñetas No corras Culito este Tremendo culito Mira, ¿dónde vas? ¿Y qué me dices tú? Ya Ya Basta Ya se tranquilizaron Ah, me vas a cansar tú Hola Uh-oh Wow Ok Me estoy metiendo A ETA En cosas que no debería Pero Ya estoy aquí Ya, qué chingados Cállate De mi target Hola Tengo que destruir el camión Tengo que destruir el camión, ¿no? ¿No es este? Creo que no es este Ni siquiera el camión Ya no tengo Fueguito Ok, vamos a Rellenarnos de esto Gracias Thank you so much Ahora sí Cállate Estúpido Tú también Cállate Estúpida Estúpida Creo que el parking Es arriba Está esta cosa Sí, estoy seguro De que es arriba Así que vamos a subir Ya está por terminar Nos da tiempo Sí, nos da tiempo De una vez Vamos a destruir Este D.U.P Es más arriba Si están listos Porque aquí van a haber Un poco Enemigos Ah, chingada Todavía me falta Aguanten, vara Ahora sí Aquí Ahorita regreso, gallos Ahorita vengo Espérenme Ya, ya Ya, ya Ya regresé Pues ahí les va Pues culeros Pues órale Se quieren poner chingones Pues órale Acáiganle Culos Órale Lleguenle A la chingada Bye Ah, ya se lo queda uno ¿Dónde está? La chinga ¿Y el que queda vivo? Ah, está arriba Güey Qué poca madre Se salvó Güey Ah, ya La burga Listo Listo Ok Oh, oh Amigo Vas a explotar Ah, no explotaste Pero ya levantaste las manos Sí, sí, sí Dejan agarrarlo A este culé ¿Dónde, perro? ¿A dónde, perro? ¿Dónde, perro? Ok, vamos a agarrar los que están aquí Ay, nada más que no lo agarré Listo 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 De una vez el que viene volando Junta Dígalo De una vez Ya que está aquí De una vez abrimos esta reja Ya que estamos acá Ok, nos falta Nos faltan poquitas cosas Vamos a agarrar una vez estos shards Está terminando este gameplay Vamos a agarrar estos dos shards Y ya terminamos el gameplay El día de hoy Así que muchísimas gracias Por acompañarme Aquí hay una balacera rica Balacera rica Balacera hermosa Dime, ay, qué rico Dime, ay, qué hermoso Ok, no sé a quién le están balacenando Porque yo ni estoy presente No sé, no sé a quién le están balacenando Aquí había un dron ¿Dónde está? Te viene el mapa Aquí había otro Oh, sí, está justo aquí Vamos para acá arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está aquí arriba Oh, qué da shit Esto no lo sube, ¿verdad? No sube unas escaleras normales, pero qué tal esto Ok 19 shards Entonces, ahora sí Esto ha sido todo por el día de hoy Gente, muchísimas gracias por acompañarme Yo soy Weaver Weaver En la descripción del video En las redes sociales de la Gamerteca y las vías Seguimos con esto que es En Facebook Espero les esté gustando Nos vemos mañanita Bye, bye Suscríbanse 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 No sube No sube No sube ¡Gracias por ver!